Entras. Hola. Ah, hola. Mi nombre es Brian Peterson. Mi nombre es Hunter Smith. Ah, mi olla de vida. Ah, gracias. Yo soy el jefe de entrevistas aquí en la cooperación Higgs en Soria. Estamos buscando un dirigente trabajador que con visiones de Future y pueda llevar a su equipo. Usted debe ser capaz de calibrar no solo con su propio equipo, pero con empresas del mundo, todo el mundo. ¿Qué destrezas tiene para este trabajo? Yo considero mismo un inteligente, ambicioso y trabajador persona. Yo soy un bueno locutor y un capión de mis grupos. Me interesa en cómo destrezas te ayudará en este trabajo. Los destrezas ayudó a mí en mis trabajos. Es, ah, es fuerza. Ah, a la mi colisio, la academia de STEM. La lema es, esfuerza crea inteligencia. Mmm. La lema es muy verdad a mí. Muy bien. ¿Dónde se puede obtener estas características? Yo fui a la academia de STEM. Mis maestros aprenden los ragazos a mí. Ellos son muy inteligentes y muchos buenos maestros. Sí. Yo fui a la Universidad de Cornell. Cornell es donde yo recibí mi maestría de ingeniería. Yo era a Cornell para cuatro años. Ah, que es muy impresionante. Veo en tu hoja de vida que han trabajado antes en dos empresas. Puede que me hable de los requisitos del trabajo que tengo con ellos. En esos trabajos, yo era el gestor de proyectos. Yo aprendí muchas destrezas de los trabajos. Yo aprendí colaboración y aprendí con mis personas en mis grupos. Sí. Y mi tiempo con otros trabajos es muy valor. Sí. ¿Cuál es su meta principal con nosotros, empresa? ¿Cómo será su habilidad ayudar a esta empresa? Mi empresa en el trabajo de empresa Hayes. Sí. 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 Ustedes son una buena empresa aquí en España. Sí. Yo quiero traer mis talentos de los Estados Unidos aquí en España para ustedes. Muchas gracias. Lo hablo muy bien. ¿Tiene usted algunas preguntas para mí? Sí. Sí. ¿Qué beneficios ustedes dan a los empleados de Hayes? Cada empleado recibe días de fiesta apagado. Sí. También, seguro de médico. La embalamos, nos gerimos en el lugar de trabajo. Sí. Un más. Yo quiero trabajar con ustedes, pero yo necesito saber mi renta para mi puesto. Ah, sí. Para tu puesto, la renta para cuarenta o cuarenta y cinco. ¿Mil? Mil euros. ¿Mil? Sí. ¡Muchos! ¡Buenos! ¡No más preguntas! Gracias, señor. Sí. Me llamaré tú cuando se toma la decisión. Gracias por la entrevista. Ah! Uno más. ¿Usted habla inglés? ¿Fluido? Muy bien, gracias, señor. Muy bien.